...que no vamos a soportar trabajar en esas condiciones, que salgan y cumplan con lo que por ley y por derecho nos corresponde como trabajadores. No vamos a seguir permitiendo los ataques que venimos recibiendo no solo los trabajadores, sino la familia. Es inhumano lo que están haciendo. Y aquí no están en Perú para que vengan a cortarnos una prestación médica, para que vengan a cortarnos la farmacia. Los delincuentes son ustedes, no los trabajadores. Los trabajadores somos obreros, que queremos trabajar, que queremos que haya una soja. Les pedimos que salgan y dialoguen con una solución a todos los planteamientos que no son más los que por ley nos corresponden.